¿Qué impuestos se paga para que el Estado funcione? Los impuestos es un fondo que genera el gobierno para inversión dentro de un país. Básicamente van a parar a las arcas del Estado y es para construir todo lo que tenga que ver con infraestructura, con cemento y con construcción de colegios y todo lo que tenga que ver con el bienestar de los ciudadanos. Los impuestos son una manera de redistribuir la riqueza y de administrar el aparato estatal. Creo que Colombia es uno de los países donde más se cobran impuestos y no se nota esa inversión por parte del Estado en la malla vial, en las problemáticas sociales, en la educación, en la salud. Entonces los impuestos deberían ser para eso, pero pues no sé. La gente que tiene que pagar los impuestos muchas veces no lo paga, porque a veces piensan que es caro, piensan que se pueden evadir. Creo que comúnmente sí, aquí la gente es, yo creo que muy cumplida en términos generales con los impuestos y los paga. Creo que hay muchas formas de hacerse los locos con los impuestos y creo que la gente que más tiene es la que menos paga impuestos. No, yo creo que mucha gente evade impuestos, eso es evidente en esta sociedad y en muchas otras.